¿Tú malo no eres de la portería? Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Parque del Jordampar para espectar un partido importantísimo de la Liga de Guiné. Juega el su campeón de la Liga del torneo de invierno, el Gran Canario frente a uno de los sellos de esta Liga. El resto del mundo que hace en el torneo de verano fue el campeón. Miden fuerzas en un partido importante para estar en los primeros lugares y esperamos que nos brinda esta tarde aquí en el Jordampar porque aquí está Soccer vs. Fútbol con mi compañero Tavo para redactar este partido. ¿Su opinión, Tavo? Muy buenas tardes, Gaspar. Muy bien, usted lo ha dicho. Nos encontramos ante dos equipos grandes, dos equipos que vienen a entregarlo todo y dos equipos de los cuales tenemos grandes expectativas. Tenemos expectativas de que este va a ser un buen partido, va a ser un gran encuentro futbolero aunque estamos jugando con una temperatura de más o menos 46 grados. Hace frío, pero vamos a ver cómo calientan los equipos de la tarde, Gaspar. Gaspar, cuénteme los antecedentes de cada uno de los equipos. Claro que sí, Tavo. Acá vemos al Canario, un equipo fuerte y las figuras principales en el arco. El gran arquero Giovanni. Y en la defensa tenemos al flaco, un jugador importante como último hombre. Y en el medio campo pues tenemos al gran referente, a Juanito López, el hombre que lleva este partido. Y tenemos a su hermano, el gran Piri, marcando en la parte derecha. Y tenemos al gran Chaparro, un jugador excelente, al lado del gran Antonio. Un equipo con grandes luminarias. Mi amigo Tavo, ¿qué le parece los nombres que le acabo de mencionar de los famosos Canarios del equipo de la naranja? Me acaban de informar que el nombre es Caguárez. Caguárez, no, Canario, los equipos del Canario. Ah bueno, Gaspar, pues hasta el momento hemos presenciado el inicio del partido. Vuelvo y le digo, estamos jugando con una temperatura muy baja, los jugadores se están calentando, están midiendo sus fuerzas, están empezando a moverse poco a poco y se están conociendo hasta ahora. Hasta ahora vamos en los primeros cuatro minutos del partido, mi querido Gaspar. Es muy prematuro para dar un pronóstico de este juego. Hemos visto que se están calentando, Gaspar. Claro que sí, obviamente, ahora le vamos a citar algunos nombres del equipo del resto del mundo. Vamos, vemos en el arco al Gran Gato, un jugador importante. En la defensa tenemos al Gran José, tenemos a Jaimito, tenemos al Gran Messi, el muchacho Romero. Y en el mediocampo tenemos al Gran Juaneco haciendo idea con el Gran Fer. Y en el, esos son los jugadores que estamos viendo ahora en el campo. Y también vemos en la línea de ataque al Gran Cubano. Y como defensa central, pues tenemos al grande, al Chuy, capitán de este equipo. Como le digo, es un partido muy importante para esta liga, porque ellos van a demostrar todo su potencial y van a medir fuerza, porque no es cualquier equipo. Son equipos que tienen ideología, un equipo que tiene jugadores exquisitos para hacer una tarde nublada, bastante llevada. Usted va a ir viendo y va a ir conociendo a estos elementos. Muy bien Gaspar, hasta el momento ya hemos visto una llegada importante del equipo del resto del mundo. Está llegando el equipo del resto del mundo al equipo de los canarios, pero esto no quiere decir que los canarios no estén jugando. Está jugando y en este momento está jugando al contragolpe. Está jugando al ataque. Tiene sus líneas de ataque formadas en el campo del resto del mundo. Claro que sí, vamos a hablar un poquito del gran Toño, un hombre que sabe jugar con la pelota parada y ejecuta muy bien los tiros. Lo vimos en una gran final frente a México, que convirtió un golazo de hoja seca, perfecto al ángulo izquierdo. Y esto nos trae historia, porque son jugadores ya renombrados, talentosos y saben y conocen sus posiciones. El gran flaco, el último hombre que tiene el canario, un hombre frío. Hace poco nos encontramos en la tienda Jalisco y conversamos sobre su posición. Y me hizo recordar, yo sé, el famoso flaco, don Gaspar. Y para acá lo veníamos diciendo, golazo, golazo de los canarios, gol de la naranja. Veníamos hablando de estos grandes jugadores y nos dieron una tarde de un gol importante en la primera par de Gustavo. Gaspar, es un gol que es una sorpresa, porque es la primera llegada de los canarios al equipo del resto del mundo. Y es una llegada con contundencia, es un equipo que está demostrando fuerza, que está empezando a mostrar fuerza y se está empezando a parar en el campo. En este momento tiene el dominio el equipo de los canarios, mi querido Gaspar. Es un equipo que la está tocando, la está meneando, la está moviendo, pero el resto del mundo también se está moviendo. Claro que si ya tenemos el hombre el que metió el gol, el tal Luis Luisito, le rompió la malla al gato. El gato no pudo volar porque no salió lo felino, lo agarró frío porque Luis lo fracturó. Un gol que le da la pariedad a un partido complicado. Así es señores, lo gana la naranja, uno a cero. Ahí lo tiene el gran Juanito, el señor y amo del medio campo, el talentoso mi querido Tavo. Conozcalo, el número cinco. Este que está acá, es el sello, es la historia completa para este partido. Se acerca, quiere mostrar que es el papá de esta tarde, el equipo del canario. Porque lo dirige el señor Manuelito Juárez. Un hombre talentoso, un zorro para poner piezas y mi respeto a un gran personaje Tavo. Ya lo va a conocer a Manuel, un hombre íntegro para ser equipo. Y obviamente se le fue el campeonato en esta temporada, pero comentábamos que va a recuperar ese título. Esperamos que lo haga. Y obviamente hoy día está estrenando nuevo uniforme. Porque la liga de Guiné se ocupó y dijo el señor Francisco, queremos que mi liga, los jugadores tengan un informe perfecto. Y este fue el obsequio que hizo él para que todos los equipos que estén escritos en esta liga van a tener estos premios. Los que queden en buenas posiciones. Y me parece que ese proyecto es muy bueno. Loga también recibió un informe nuevo el gran equipo de México. Porque fueron los grandes favoritos en este gran torneo. Y creemos que esto es beneficioso, Tavo. Quiero su opinión sobre esto de los obsequios, de los informes que ha hecho la liga. Me parece que es muy importante que la liga se estimule a sus jugadores. Los jugadores se ven a sus ligas, pero a su vez las ligas también se ven a sus jugadores. Estas ligas no son nada sin sus jugadores. Y los jugadores tampoco son nada sin quien organice los torneos, sin quien organice los campos, sin quien contrate los árbitros, sin quien tenga que ver con toda la logística para estos encuentros, mi querido Gaspar. Claro que sí. Y obviamente el partido, el responsable de este encuentro es el gran colegiado, el señor Mandi. Persona responsable, un colegiado que conoce su oficio y hoy tiene la responsabilidad para dirigir este partido, Tavo. Gaspar, estamos viendo hasta el momento un partido limpio, un partido bien jugado, sin faltas, un partido, aunque ambos contendores se respetan, el trabajo de los árbitros no ha sido mayor en este partido. Es un partido muy bonito, es un partido agradable. Los equipos están jugando ambos a la ofensiva, se ve un encuentro de toma y dame, están jugando en los extremos de las canchas, la están tocando a lo largo, la están tocando a lo ancho también, están llegando por ambas esquinas. No es un partido monótono, por el contrario, es un partido muy animado. Claro que sí, un partido limpio, con mucha claridad, porque acá los jugadores, lo comentábamos hace poco en la parte de conversación con los jugadores, y le comentamos que lo íbamos a grabar, porque creemos que estos equipos merecen que estos partidos se graben, porque ellos ya tienen un nivel muy alto y así, muchos equipos que quieran integrar esta liga, tienen que venir a jugar fútbol y no ocuparse de los árbitros. Los árbitros vienen acá sencillamente a hacer su trabajo, ellos se concentran, y obviamente el jugador tiene que hacer lo propio, concentrarse a su trabajo, darle el triunfo a su equipo, porque no puede hacer doble función, tratar de pensar qué hace el colegiado. No, señores, eso lo dice Manuel. Manuel dice, vamos a jugar el fútbol, olvídense de todos, concéntrense, porque queremos sacar los puntos. El venir al campo es sacar tres puntos importantes y seguir sumando. Y creo que me encanta este criterio cuando tienen esta ideología para pararse bien en el campo y demostrar su trabajo. Y esto es excelente, por eso ahí los canarios llevan la delantera en este partido. Lo gana uno a cero, porque Luisito le puso la alegría en esta tarde fría para darle el triunfo a los canarios, que suman tres puntos y van así a estar en la primera posición. Así estamos, el partido limpiamente. Esperamos que siga este control. Díganme el tiempo de juego que llevamos. Trece minutos, Gaspar, hasta el momento van trece minutos de la primera parte. Claro que sí, porque lo transmite. Soccer versus fútbol. Y todos estos encuentros los van a poder ver en YouTube. A las ocho de la noche podrán ver los jugadores, las fotos a través del Facebook. Y verán el partido también. Un pequeño segmento para que vean cómo se desarrolló. Y el que quiera adquirir todo el partido completo, nos podrán ubicar al teléfono 770-0733-0440. Así lo podrán obtener el día lunes, podrán ver el partido completo. Bueno, aquí nos encontramos con un partido complicado por momentos para el resto del mundo. Se va a lista Darwin, pero no llega porque encuentra bien parada a la defensa de los canarios. Un lindo partido que estamos expectando. A primera hora vimos al Real Madrid frente a los grandes guerreros. Un partido bien movido, desequilibrante. Lamentablemente no vimos a su figura principal, al tal Ángel que fue lesionado. Pero aparecieron los grandes jugadores y este partido terminó dos a dos. Muy bien Gaspar. Gaspar Cuéteros, ¿cuáles son hasta el momento los dos referentes de cada uno de los equipos? Por parte de los canarios yo veo el número 5, ustedes lo estaban narrando ahorita. Es un muchacho que está jugando bien, que está atacando, que está entrando, que ha roto las defensas del equipo del resto del mundo. Y por parte del resto del mundo no veo hasta el momento un referente. ¿Usted quién ve como referente en el equipo del resto del mundo? Claro que sí. Aquí vamos a dar un pequeño análisis. Obviamente ahorita la delantera pesa más de los canarios porque está el gran Chaparro, porque tiene el apoyo del gran Toño y tiene pues al grande, al máximo exponente, al joven Juanito López. Entonces por eso este jovencito de 16 años, Manuel Juárez, obviamente es hijo del director técnico, pero acá en el mundo deportivo, aquí en el potrero, lo conoce como el gran Chaparro. Por eso es la figura.